Gracias por las preguntas que nos haces favor de enviar, recuerda nuestro correo pregunta arroba sexo con Roberta punto com y también nuestra página en Facebook sexo con Roberta y nuestro canal en YouTube, youtube punto com diagonal Roberta Medina, todos esos a tu disposición para recibir tus preguntas. La primera de esta noche es de una mujer y dice si alguien es gay y se acuesta con mujeres que se visten de hombre es todavía gay. A ver, no nos dice si ese alguien que es gay es hombre o mujer, pero la pregunta sería que son mujeres que se visten de hombres que si todavía es gay, pues entonces yo me imagino que seguramente te refieres a que ese alguien sería una mujer y tu duda consiste en que si estas mujeres con las que se acuestan parecen hombres que si entonces eso hace que siga o no siendo gay. Vamos a partir de este de esta pues presunción. O sea, nosotros estamos asumiendo esto. A ver, finalmente, si esto es así, esa mujer, ese alguien está con esta otra persona por ser mujer o porque se ve como hombre. Eso es lo que va a hacer la diferenciación de si es o no es gay. Y eso es a lo que solamente ese alguien te puede decir, ¿no? Si ese alguien está con esa persona porque es mujer, independientemente de que sabe que se viste de hombre, pero lo que le gusta de esta otra persona es que es mujer, ella es, se asume como una mujer teniendo una relación con otra mujer, si es gay. Si ella está con esta otra mujer porque siente que esa otra mujer, como se viste y actúa de hombre, es un hombre con vagina, pues entonces podríamos pensar que no. Pero es que es una línea muy complicada. O sea, esta parte de la diversidad erótico-afectiva es bien complicada cuando queremos juzgarla y denominarla de afuera. O sea, es algo que la persona tiene que decirte cómo es esto. Y aparte, pues bueno, nosotros estamos asumiendo que nos habla de una mujer, ¿no? Entonces eso hace también como más complicado todo esto. Así es. De acuerdo a la pregunta que te están haciendo, considero yo que son dos mujeres, ¿no? Entonces pues estamos hablando de una posible, este, ajá, que sea lesbiana, pero finalmente, o sea, no queda muy claro, ¿no? Sí, y sabes que a mí, a mí que es lo que me llama la atención, y sí lo digo bien sinceramente, si es que esa pregunta está siendo como una manera de excusarte, ¿no? A esta mujer que lo escribe, de si eres o no eres gay. No sé si, ¿me explico? O sea, a mí me suena que podría ser así como, a ver, yo soy mujer y mi pareja es una mujer, pero como se viste de hombre, entonces ya no soy gay, ¿no? Porque se ve como hombre. Bueno, a veces esta es la justificación que queremos darnos. O sea, hay hombres que desean un hombre, que desean ser penetrados, pero que no se lo permiten porque eso ya sería para ellos demasiado, se sentirían, pues no sé, homosexuales o alguna cosa, y entonces buscan a los hombres transexuales, que es hombres, mujeres con pene, ¿no? Y entonces dicen, ah, no, es que es una mujer con pene. ¿Por qué? Porque a mí me hace esto sentirme que entonces a fin de cuentas yo me acosté con una mujer, ¿no? Muchas veces son trampas que nos hacemos en nuestra cabeza para no aceptar algo que nos guste y como tal, y esto lo hacemos porque, pues bueno, no sé, desde chiquitos, en otro momento vamos teniendo ideas que nos hacen que aceptarlo pueda llegar a ser, no sé, descarado, de vergüenza, enfermo, no sé, algo que no te gusta, ¿no? Pero que nada más es una justificación porque digo, a fin de cuentas están con la otra persona porque es mujer, aunque se viste de hombre, y porque es hombre, aunque se vea como mujer, ¿no? Pero aquí es el miedo, ¿no? A la aceptación, a lo que estoy viviendo, a lo que estoy sintiendo, pero también es el miedo, ¿no? Al rechazo a la sociedad, a la familia y cómo lo van a ver las demás personas, pero finalmente lo estás viviendo, lo estás haciendo, entonces nada más me estoy autoengañando, yo misma me estoy criando algo que yo sé, ajá, conscientemente que no es verdad. Claro, y eso sí, yo te diría, híjole, hay más que un tema de orientación o de si eres o no eres gay, yo te diría, quizá trabajar un poco más en ti, en reconocer tus propias decisiones, gustos y elecciones y saberlas defender ante las personas, porque hoy es un tema donde a lo mejor estás queriéndote engañar respecto a si estás siendo gay o no, y a lo mejor mañana va a ser respecto, no sé, a tu trabajo, a tu carrera, a tantas cosas, ¿no? Donde estés buscando más bien la aprobación, encajar o no desencajar que realmente vivir tu, tu esencia, ¿no? Y de gusto. Un hombre nos pregunta, o la sexóloga, tengo una pregunta, ¿a qué se debe que cuando mi esposa llega al segundo o tercer orgasmo, dice que le arde mucho por dentro y que también le duele, pero solo pasa cuando ella termina y todavía la sigo penetrando? Eso es normal. Bueno, muy probablemente lo que esté sucediendo es que cuando ella ya está más excitada, habría que ver primero si sigue lubricando, ¿no? O sea, el que haya tenido un segundo o un tercer orgasmo, puede ser que también ya no esté tan lubricada y entonces si tú la sigues penetrando, como ella ya está más sensible después del orgasmo, nos quedamos más sensibles y si ya no está mojada, pues entonces esté sintiendo la fricción más directamente en la piel y eso le esté lastimando, ¿no? Eso es una posibilidad. Dos, no me queda claro si tú terminaste o no, porque hay mujeres que también el semen puede irritarles y entonces con la penetración ya puede llegar a ser, pues sí, esto irritable, ¿no? Que les arde. Y la otra puede ser, porque es precisamente tú dices que le arde y le duele. Entonces, estamos hablando de dos tipos de incomodidades. Y la otra que yo creo que puede llegar a ser es, el punto G es una, es un área diferente, ¿no? Entonces, el punto G se hace como protuye, es la palabra correcta, o sea, es, se hace un poquito más hacia afuera con la excitación porque se llena de sangre. Pero hay personas que el estimularles este punto les resulta molesto. A veces es que no sabemos diferenciar entre una sensación normal y el dolor y que cuando sentimos algo lo decimos luego, luego como, ah, me duele, ¿no? Por la parte del dolor. Pero a veces sí sucede que puede ser ardorosa la sensación. Vuelvo a lo mismo porque pueda no estar tan lubricada o que pueda estar muy inflamado ese punto G. Entonces, yo lo que sugiero aquí definitivamente es una exploración ginecológica a profundidad para que se pueda identificar eso. Sin embargo, en este caso en particular, sí creo que va a ser importante que pueda ser cuando ella pueda llegar a estar en un grado de excitación para que puedan ver cuál es la estructura que pudiera estar cambiando en ella. Y lo primero que descartaría es que sea sin tu eyaculación porque a lo mejor el origen de todo esto es que tú ya eyaculaste y eso es lo que le arde, ¿no? Así es, coincido en tu respuesta totalmente, Roberta, porque aquí hay que revisar varias cosas y lo más probable es que quede muy sensible. Una mujer nos pregunta, ¿y qué pasa si nunca llegas al orgasmo? Caray, esto me parece una pregunta muy filosófica. ¿Qué pasa si nunca llegas al orgasmo, Chelito? Yo creo que aquí es una gran incógnita, ¿no? También es como trabajar a nivel de comunicación con tu pareja, ¿no? Para lograrlo. No creo que hasta el día de hoy no creo que exista una mujer que nunca haya tenido un orgasmo. Simplemente es aprender a conocer tu cuerpo, tener la comunicación con tu pareja, explorar juntos y ver de qué manera tú puedes lograr un orgasmo. ¿Qué pasa si nunca llegas al orgasmo? Yo sigo pensando filosóficamente. Mira, a veces pienso que lo que no conocemos nunca se extraña, ¿no? Pues si no lo conoces no lo extrañas, o sea, es como, pues no sé, yo no extrañé a la luna porque nunca he ido, me gustaría ir a la luna, pero no lo extraño, ¿no? Nunca lo he conocido. Entonces, creo que a lo mejor en un estado de ignorancia, y lo digo como tal, o sea, si tú ignoras el orgasmo, si no lo tienes presente en tu mente y nunca llegas, pues ya, no, o sea, no va a pasar nada. Pero me parece que desde que lo estás preguntando te tomas el tiempo para buscar a una sexóloga en línea y mandarle la pregunta es porque entonces ya está siendo un tema para ti de preocupación, de ansiedad, de deseo, de envidia, ¿no? Y entonces sí creo que la envidia corroe. O sea, y hablando de envidia desde esta parte de quiero lo que no tengo, ¿no? Entonces el perseguir, el buscar algo que no puedo alcanzar, que no puedo tener, por supuesto que da frustración, por supuesto que recordemos la frustración tiene que ver con enojo y tristeza. Entonces, claro que hay enojo, claro que hay tristeza, claro que va a haber problema con tu pareja. Entonces, creo que tanto por una como por otra, la mejor respuesta que te puedo decir es, deja la idea de un lado, ¿no? O sea, deja de buscarlo, deja de perseguirlo, deja de que ese sea el centro para ti de estar en la relación. O sea, es como quizá renuncia a la búsqueda. Esto puede sonar también muy filosófico, ¿no? Pero muchas veces cuando dejamos de buscar es cuando llega. Y no es porque llegue, es porque ya estaba ahí, pero cuando dejé de estar con toda mi atención en la búsqueda, descanso, volteo y lo encuentro. Y esto te pasa cuando se te pierden las llaves de la casa, cuando estás buscando desesperadamente el amor, cuando estás buscando cómo ganar dinero, ¿no? A veces estamos tan obsesionados en la búsqueda pensando, 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 que cuando dejamos de hacerlo es como, ah, llega solito, ¿no? Sin esperarlo, ¿no? Y era como, si ahí estaba, ¿por qué no la había visto? Pues porque no estabas, o sea, no estabas viendo, estabas con tu loca de la azotea versión búsqueda incesante y obsesiva, ¿no? Regresamos después de esta pausa comercial, pero antes recuerda que si precisamente este año sigues con la idea de buscar pareja, pues entonces únete al grupo de solteros de sexo con Roberta, en Facebook nos buscas, simplemente tienes que ser en verdad soltera y soltero y solicitar ingresar a nuestro grupo de solteros de sexo con Roberta, estamos esperándote para que puedas platicar y convivir con otras personas que también tienen la intención de conocer más personas y ampliar sus círculos de amistad y, ¿quién sabe? Quizá encontrar el amor. Busca el grupo de solteros de sexo con Roberta. Regresamos. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.